Lote número 59, son 12 hembras de levante, el peso total para ellas es de 2.630 kilos, el peso promedio para cada una es de 219 kilos procedentes de Puerto Boyacá, la base es de 6.500 pesos por kilo pesadas a las 1 y 32 de la tarde, lote 59. Gracias.